Franklin, tú hablas de la necesidad de un pacto fiscal integral que cambie la estructura de uno que es regresivo a uno que es progresivo, pero que además le otorgue los ingresos necesarios al Estado Dominicano para que no tenga la necesidad constante de ir a los mercados internacionales a buscar recursos e ir incrementando ya de manera vertiginosa la deuda externa. Sin embargo, yo veo un gobierno cuyos funcionarios hasta el momento, las decisiones que han tomado y las medidas que han propuesto son de corte regresivo y son de corte neoliberal y conservador. Entonces, parece que el Presidente de la República va a tener que enfrentar para lograr ese modelo que tú crees que es adecuado y que yo coincido contigo, incluso a su equipo económico. Entonces, yo te tengo dos preguntas. ¿Qué tú piensas de esta situación, digamos, política que va a tener que enfrentar el Presidente con su propio equipo económico? Y además, ¿cuáles deberían de ser las partidas que habría que tocar para lograr una reforma integral progresiva? Mira, esa es una muy interesante pregunta y yo creo que ahí, como tú planteas, el Presidente Bernadette tendrá que tomar una decisión importante en términos de lo que es la visión que hay desde el Estado, desde tres ámbitos. Tenemos una visión desde el punto de vista de las finanzas públicas, con Hacienda. Tenemos una mirada desde el punto de vista social, con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el que planifica. Y tenemos una mirada en términos monetarios desde el Banco Central. Entonces, yo creo que ahí urge compatibilizar esas tres miradas. Yo creo que parte del problema con este presupuesto es ese. Y lo digo con toda seriedad y con toda honestidad. Yo creo que ahí hubo falta de creatividad, pero también hubo falta de una integración de todas las miradas en torno a lo que era necesario y justo hacer en este momento. Pero yo creo que también fue un tema de ensayo. Yo creo que ensayaron un poco para ver la reacción, entendiendo que la última palabra la tenía también el Presidente de la República y, por otro lado, el Congreso de la República. Pero obviamente, yo creo que una de las cosas con las que tendrá que lidiar el Presidente es cómo compatibilizar, cómo de alguna manera poner de acuerdo esas tres miradas de lo que debe ser el Estado Dominicano, sobre todo en términos del manejo de la política fiscal y manejo de la política monetaria. Porque el problema es, señores, que cuando tú tienes un déficit fiscal como el que tú tienes ahora mismo de 9.3% y tú lo quieres bajar al 3% para el año que viene, tú tienes que tomar unas medidas que son extraordinarias, medidas que son excepcionales. Entonces, yo no veo que esas medidas estén impregnadas en lo que es el nuevo presupuesto, porque son acciones que bajar 6% en un periodo de un año, un déficit fiscal como el que se plantea, yo creo que es prácticamente imposible. Pero eso tiene que ver fundamentalmente con las diferentes miradas que se tienen desde la administración pública en torno a la política fiscal y en torno a la política monetaria. Pero, así también te digo, yo creo que el presidente es lo suficientemente inteligente y también lo suficientemente gestor para resolver ese tema. Porque, te voy a decir la cosa, para mí es tan fácil, para mí es tan fácil, que el que no esté de acuerdo con la política económica en sentido general va a tener que buscar otro barco. Porque todos queremos, todos ustedes, yo la población, queremos que este gobierno lo haga bien. Nosotros tenemos demasiados años arrastrando crisis, arrastrando déficit, arrastrando problemas de endeudamiento. Yo creo que este es el momento de hacer una ruptura en el país con esa política económica, con esa política de endeudamiento, pero hay que hacerlo a partir de lo que es la gestión del gobierno, la gestión de la cosa pública. Franklin, siempre cuando se habla de impuestos, la población se irrita, porque siempre no solo se dice, sino que se demuestra que la clase pobre, la clase de menor ingreso es la más afectada. Entonces, ¿cómo decirle al pueblo, de manera llana, que esto es necesario en algún momento, el tema de los impuestos? Ahora se retiran los impuestos aplicados en el proyecto de presupuesto para el 2021, pero para el 2021, pero de ahí en adelante se hablará de más impuestos. Mira, hay que empezar por decir que uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana es el tema de la presión fiscal. Nosotros tenemos una de las más bajas presión fiscal del mundo, que estamos hablando de la cantidad de impuestos que se pagan con relación al Producto Bruto Interno. Por años hemos mantenido una presión fiscal de alrededor de un 14%, cuando el promedio de América Latina anda por encima del 20%, y algunos países en el mundo pagan hasta el 50% de presión fiscal. Es decir, de cada peso pagan hasta 50 centavos en impuestos, pero no tienen problemas en términos de lo que es la dotación de bienes y servicios por parte del Estado. El problema nuestro siempre ha sido que para tú cobrarle impuestos a la población, tienes que mandar una señal de que tú estás manejando bien y adecuadamente los recursos públicos. Es decir, no es posible que yo diga, vamos a aumentarle en el ITEBI, vamos a generalizar el ITEBI, o vamos a aumentar el ITEBI a un 20% cuando tú ves un despilfarro de los recursos públicos, inversiones en cosas que a nadie le interesa, que a nadie le importan. O simplemente hacer como pasó con los recursos de 4% de educación, que fundamentalmente era construcción. Entonces, cuando tú descubres todo eso, la gente dice, bueno, pero ¿cómo tú me vas a aumentar impuestos? Y el otro tema, que ahí me perdonan mis amigos empresarios, aquí hay que cobrarles más impuestos a los ricos. Es decir, nosotros tenemos un problema serio ahí. Nosotros recubramos impuestos igual a los pobres, igual a la clase media, igual a los ricos. Aquí hay que hacer una diferencia fundamental. De hecho, hasta que Estados Unidos, Warren Buffett, uno de los robos más ricos del mundo, planteó que ellos deberían pagar más impuestos porque ellos ganaban demasiado dinero.